Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea, La Pólvora en Línea. Regresamos 7 de la mañana con 48 minutos, el Patricio, pero es que hoy más que Patricio lo vamos a poner en otra latitud, que es una pregunta que nos hicimos todos y que te queremos, soy el vocero, no soy el creador de la propuesta, pero es a raíz de la aparición de esto. ¿Cuándo vamos a ver Soy Pueblo con Miguel Zacarías? Ese es el título que le pusieron, ¿no? Así me dijeron que te preguntara, ¿cuándo vas a sacar el Soy Pueblo? Miguel Zacarías. ¿Qué traes ahí, Toño Rocha? No sé, me lo dio Ariel, que llegó ayer a las casas. Es un cómic. Sí, sí me hizo reír. A Lidia Denise. Sí, sí me hizo reír. ¿Por qué te hizo reír, Toño Rocha? Lo platicábamos el lunes, Miguel, lo discutíamos, lo polemizábamos, de por qué vota cada quien. Sí. Yo te confesaba también, ya fuera del aire, que estoy hasta la coronilla de los anuncios dirigidos únicamente a militantes de Morena, del Verde, del Pan, del PRI, de... ¿no? O sea, ya, ya, ya. Sí. O sea, ves fútbol y en el medio tiempo te salen precandidatas y precandidatos. Ajá. En fin. Ok. No, ahorita, ahorita, pues es que estamos... ¿Te hago el caso a ti o a qué? No, no, no. Hasta me callé para que... No, no, no. El punto es, Toño, aquí que el... Digo, es... A veces te va dirigida a... A los militantes. Así dice. Toda la publicidad, toda la publicidad que está... Sí, no te lo voy a quitar. Quédate con él, quédate con él. Nomás quiero ver una cosa. Perdóname. Ahí está, Toño Rocha. Nomás quiero ver una cosa ahí de... Ahí está, Toño Rocha. ¿Mandé? Que lo muestran a la cámara. ¿Cuál? Ahí está. Mitch, si supiera cuál es la dos, Mitch. Exacto. Si supiera cuál. Ok, eso llegó a la casa de Ariel. Por el otro lado. Soy libia, dice. Ah, sí, aquí dice proceso interno de selección. En tu casa son militantes. Entonces, ¿por qué llega ahí? A ver, tú eres militante. No, entonces a mí no me ha llegado. ¿Por qué escuchas el spot? Pues porque no tengo de otra. Mira, déjate digo. O sea, el domingo en el partido de... ¿Cuál fue el último? Fue el de Tigres Puebla. Sí. Dije, Dios mío, si ya no pones anuncios de precandidatos, estoy dispuesto a aventarme un partido narrado por Urbañanos y Vaca. Sentí que el cielo se estremeció y que dijo, no. No, no. Ok. Bueno, te lo doy ya. Ahora, digo, estamos en promoción todos los precandidatos. Sí. Ahí está. Yo también estoy sorprendido, Toño, de, a propósito de Libia, Denise, Carlos Medina, porque está saliendo, te iba preguntando, te iba a preguntar si tú no tienes tu foto con Carlos Medina y su nuevo libro, México para todos. Yo con el único Medina que tengo fotos con Pablo. Ok. ¿No te gustaría una foto con Carlos Medina? Desde hace 10, 12 o 13 años sabes perfectamente la respuesta. No sé por qué la... La pregunta. No, te estoy preguntando. No tienes tu... O sea, no sabes la respuesta. No, no, se me olvida, Toño, ¿sabes qué? Se me olvida, se me olvida las cosas, se me olvida lo que... Lo que resulta. Sí, se te olvida mandar las notas tempranas. Exacto, exacto. No, Miguel, no tengo ninguna intención. Ajá. Ni de... Oye, ¿y tu libro? ¿Cuál libro? Soy pueblo también. No, pues no, Toño. Ah, es que no eres pueblo, tienes razón. Exacto. Tienes razón. Y contigo sí se tomaría la foto. No, Sheffield tiene como cinco libros en un año. No, es que los precandidatos tienen libros. Lidia tiene uno, ¿no? Uno, sí. ¿Quién más tiene libros? No, Almano hasta ahorita no tiene ninguno. De las precandidatas, Yulma tampoco. Ajá. El que Xochitl debe tener el suyo. Claudio también el suyo. Sí, Claudio tiene un documental que parece más propaganda que otra cosa, ¿no? Ahí por la Mandoki. No, 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 no. Ahora, lo que me llama la atención de Lidia, Toño, es más que lo de Lidia, me sorprende el publi-relacionista de Carlos Medina, o sea, de Carlos Medina. Ok, ¿qué? ¿Mándame una foto o algo ahí? Sí, ahorita le mando la foto. Digo, a mí afortunadamente los dioses de las redes sociales no me han mandado más que... Digo, yo lo entiendo, digo, lo de Carlos Medina, pero es decir, trienio tras trienio, sexenio tras sexenio, sigue siendo esa figura... Sigue siendo esa figura... Públicamente, respetada por los panistas, por los liderazgos, públicamente, y le siguen dando esa posición. O sea, me sorprende cómo un personaje como Carlos Medina sigue, insisto, y subrayo, públicamente. Ajá. No es un tema, este, de, de, o sea, pasó hace seis años. Sí, claro. Con... ¿Qué pasó hace seis años? Con Ricardo Sheffield, que en su momento, él, él vetó en su momento a Diego Sinueco. Él vetó a... Porque Diego, hay que recordarlo, quería ser alcalde, no quería ser gobernador. Así es. ¿Hace nueve años o seis? Nueve, hace nueve años. Ajá. Y fue cuando le dijeron a... Ok, entonces, lánzate tú. Ajá. Y él dijo, no, no, bueno, ponte de síndico. Ajá. Dijo, no, pongan a mi hija. Así es. Y no, no, le dijeron, no, Carlos, no, 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 aquí hay que poner... Y vas tú. Y vas tú. Exacto. O sea, ese desprecio que Medina tenía por Diego, tres años después, estuvo en la reunión, no sé cómo se llama ese grupo el que definió, y ahí estaba Medina... Dándole el aval. Eso es a lo que voy, Toño. Al final, ese personaje que veta, que luego no siempre sí, y luego lo buscan... Pero ya no tiene derecho ni de voto ni de veto. Bueno, de voto sí, pero de veto ya no... A ver, yo veo este tipo de cosas, Toño, y dices, a ver, este... Pero, ¿qué viste? Pues, Dígame, es que no sé qué viste. Es el tema de una foto con Carlos, con Livia Denise, que dice, conocí a Carlos siendo juvenil, y siempre admiré... ¿Carlos? Sí, Livia Denise dice, conocí a Carlos... Ah, cuando ella era juvenil, claro, claro. Sí, siendo juvenil. No, yo lo conocí cuando era piloto junior de la K1. Y siempre admiré de él su búsqueda del mejor futuro posible. Él siempre me ha compartido que un mejor México es posible, que un mejor Estado es posible si lo trabajamos, impulsando la participación de la sociedad. Y yo lo que creo con él es, así que, leerlo será un deleite, y seguro encontraré inspiración en sus letras para seguir construyendo este nuevo comienzo. Ok. Digo, el nuevo comienzo de Livia Denise, por lo menos en este caso, se parece a lo que hemos visto en los últimos años. Insisto, me sorprende, me sorprende que Carlos Medina siga teniendo esa aura en el PAN y públicamente, y lo digo porque, insisto en lo de públicamente, porque... Bueno, es un exgobernador, ¿no? Internamente, hay sus cuestionamientos, cómo salió en el tema del municipio. Supo, finalmente, en el municipio que no es lo mismo observar la realidad desde las alturas a estar en los trancasos, en las comisiones, en el toma y daca de... De igual a igual, cuando tenía sus pares ahí con... Exactamente, con Chava Ramírez Argote, con Sergio Contreras. Al final, son esos asuntos desde ayer que vi la foto anterior, que la vi por la noche. Ahí está la portada de tu revista. ¿De mi revista? No, no se parece a mí. Ese se parece más al... es como la versión joven de... ¿El de Up? El de Up, sí. El de la película de Up. Ok. Pero bueno, así están las cosas, Toño, en este inicio de pre-campañas y es, a propósito del PAN, es prácticamente ya un hecho. No lo creías. Yo te decía todavía que... Juan Carlos Romero... Que iba a ser este José Luis. No, José Luis. Juan Carlos Romero, a mí siempre desde el principio me dijeron que era Juan Carlos, que José Luis... Pero a mí me dijeron que ya se había dicho 30.200 veces que no. Ahora, ¿qué es lo que...? Es una buena pregunta porque, digo, Juan, no sé, frente al electorado guanajuatense, cuevanense, para particularizarlo en la capital del estado, este... ¿Quién iría por Morena? Es que ahí está todavía muy... Se habló durante el tiempo de este... Que fue delegado de Profeco, que ya no es aquí. Jaime Roberto... Loya, Roberto Loya. Loya, Loya, sí, exactamente. Ahí está también la activista Paloma Robles, este... Paloma Robles. Habrá que ver, digo, e insisto, el tema de Guanajuato sí es un asunto peculiar por el tipo de electores que haya ganado prácticamente todos los partidos, hasta el Gallito Colorado. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver si a Juan Carlos Romero, que hasta el momento no ha perdido una elección constitucional. No. Este, cuando él compitió para diputado federal, ese distrito... ¿Para senador también o fue pluri? No, el senador estaba muy complicado. No, pero él ganó, él fue senador. Ajá. O sea, ¿la ganó o fue pluri? No recuerdo. ¿No? Pero sí recuerdo que la de diputado federal estaba, eh... Bueno, tuvo que pelear internamente. Sí, pelear internamente y después ganar un distrito que no estaba ganado. Que no estaba ganado, porque incluía Guanajuato, Silao y no sé qué otros municipios de ahí cercanos a esa zona. Entonces, vamos a ver cómo le va a Juan Carlos Romero, que digo, y de antemano no sabemos qué resultado tendrá. Primero que se tiene que oficializar su precandidatura. E irá con el PRI. Sí. Exactamente. Pero, ser alcalde ya... Sea quien fuera el gobernador, si sea Alma, Yulma, Olivia... ¿Qué? Tener una charla con el eventual alcalde de Guanajuato, Juan Carlos Romero... ¿Una charla de qué? De lo que quieras. O sea... O sea, el nivel. No solamente el nivel, sino... Te refiero al nivel. La soberbia que a veces tiene... Sí, y el tema es que ya en una alcaldía, Toño, es diferente. Ah, no, claro, bueno, sí. Y ahí sí puede, o sea, digo, no es al nivel de síndico como Carlos Medina, pero sí vas a estar... No, pero tienes todos los días metidos ahí a los síndicos, regidores y este... Y tienen los problemas que vive Guanajuato. Ahora, Juan Carlos, yo fui coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en las sesenta y dos, sesenta y tres, sesenta y tres. Entonces ya también sabes lo que es estar ahí luchando contra pares, ¿no? Pero frente a los ciudadanos no es, o sea, digo, ante los problemas del día a día... Sí, de que si no hay agua, no pasó la basura... Ese va a ser el reto, ni como gobernador... No, no, claro. ...ni como diputado federal enfrentas... Mucho menos como senador. Esos, esos... De acuerdo con ti. Esos asuntos, ¿no? Entonces, bueno, buenas pruebas que se dan. Te regreso tú, cómic. Ok, no, no, ya puedes quedártelo con todo gusto. Ya que tú eres alivianado, Toño Rocha. No, pero quédatelo con todo gusto. Ya te... Ya te... Divís los ojos que le echabas, entonces quédate con él. Vamos a la pausa y regresamos. Contáctanos. Contáctanos. En Facebook. Facebook. En YouTube. YouTube. TikTok. TikTok. Instagram. Instagram. Noticieros en línea. Regresamos, son las ocho con cuarenta y nueve. Perdóname, Miguel, pero hay una petición para Santa Rita de los Amarilis. No, ¿qué puedo hacer o qué solución puedo tener al problema que tengo de que los clientes de mi vecino, que tiene una, supongo, verdulería, todo el día invaden mi cochera? Todo el día invaden su cochera. O sea, estacionarse afuera de una cochera sí es una sanción, una falta de reglamento vial. Estacionarse afuera de tu casa, que no tenga cochera, esa no es ninguna sanción. Es que al final de cuentas es vía pública. Pero si es cochera, o sea, hay una diferencia entre que sea vía pública y no haya ninguna entrada a ningún lado. Sí, y que obstruyas un acceso. Exacto. A ver qué te dicen tus compañeros. Pero en este caso, o sea, lo ocupan con... Invaden su cochera. O sea, no lo dejan entrar ni salir. Los clientes que llegan a comprar ahí. Ah, ok, los clientes, ok. Es un asunto muy común en León. Sí, exacto. Déjamelo. Y aquí ya está la foto, Mariana, que nos manda Fernando, para que vea que sí hay anuncios ahí de que le ponchen las llantas. Se ponchen llantas gratis. Se ponchen llantas gratis. Ahí está esta foto que sí dice bájale. Es un anuncio que dice ahí que en algún momento del futuro habrá cámaras ahí. Ahorita voy a mandar otra, Toño, nada más de cómo se ven. Fíjate que tienen buena imagen las cámaras, de cómo se ven ya los vehículos en las cámaras. Ahorita se la manda Mariana. Miguel Zacarías. Así es, bueno. Oye, Toño, bueno, pues hay algunos temas. Esto que ocurrió, nada más como una reflexión, luego queda, en el aire, esto que ocurrió en el Instituto Estatal Electoral, que me sorprendió, porque en ese momento, justamente cuando estaba la presidenta de Liege haciendo esta alusión que escuchamos hace rato al consejero Luis Mota, que cesara las actitudes y los señalamientos, pues dije, ¿qué pasó? Pues, ¿qué le dijo? Ya chequeé yo el video. No advertí en ese momento alguna alusión que tuviera que ver con violencia política, con algo. Hay un debate fuerte en el IEG. ¿Qué pasa de fondo? Creo que, y es el tema de fondo, hay cuestionamientos, porque ni siquiera el tema era, eran cuatro procedimientos sancionadores que se iban a aprobar, o sea, sin mayor, o sea, no eran, el tema no era un gran debate, pero sí llama la atención lo que pasa operativamente en el IEG y que si pudiese hacer, llevar a escalar a otros temas más conflictivos en la operatividad del IEG. Ha habido muchas quejas contra la unidad técnico-jurídica de lo contencioso-administrativo, que depende de la Secretaría Ejecutiva del IEG y de la propia presidenta. Ok. Es que es la primera que recibe y evalúa y responde los recursos que ponen los partidos, es la primera instancia. Ok, ok. Entonces, ahí ha tenido, y hay otros cuestionamientos que ha habido al trabajo. Pero, ¿hay diferencia notoria entre los consejeros del IEG? O sea. ¿Se puede afectar en el futuro? Hay un cuestionamiento al trabajo. Yo lo que voy es que creo que hay un cuestionamiento permanente y de varios consejeros y consejeras hacia el trabajo de esta unidad, de la Secretaría Ejecutiva. ¿Es el origen? De Indira Rodríguez. Ahí es donde visualizo que se dirigen varios de los cuestionamientos. Ese, y bueno, creo que el tema, la labor de la Secretaría Ejecutiva sí es muy importante en el día a día del Instituto Electoral. Es la puerta de entrada, ¿no? Digo, de alguna manera. Sí es, entonces, ¿y qué se retrasan los expedientes? Que sí, hay expedientes que están retrasados, que no se resuelven, que tardan mucho tiempo. Este tema de las copias, que sí, o sea, más allá de lo anecdótico que podría ser los adjetivos que de pronto se lanzaron ayer los consejeros, que sí me parece, digo serio, que una consejera, presidenta, directamente se acuse a un consejero y luego le revine. En fin, y lo dijo el propio Luis Mota, no estamos aquí para llevarnos bien, pero sí para hacer nuestro trabajo de manera correcta y responder a las expectativas de los ciudadanos y de los partidos políticos. Y sobre todo lo que puede pasar a los partidos políticos es que luego ven... El río revuelto. El río revuelto y pueden ahí... Y meten el anzulo a ver qué pesca. Exactamente. Entonces, bueno, ahí queda ese asunto. Para mí, la sustancia, el cuestionamiento serio o el área de oportunidad, como dirían algunos, o área débil. O problema, digo, no somos políticos para decir área de oportunidad. Secretaria, secretaria ejecutiva, ahí se han dirigido muchos cuestionamientos. Pero el tema es, tú percibes, por lo que has cubierto del IEG, que hay un foco rojo que requiere atención porque de no resolverse podría generar mayores roces que entorpecieran eventualmente el trabajo del órgano electoral. En ese aspecto, o sea, si no se corrigen esos errores, porque el trabajo ahora se acumula más... Sí, claro, viene la época más pesada. Si no se corrigen errores operativos, sí pudiese convertirse en un problema serio. Porque hay críticas que se le han hecho a esta unidad y a la secretaria ejecutiva que lo mismo se han dado del PRI que del PAN que de Morena. O sea, ahí hay, o del PRD, que el del PRD también es muy combativo, muy presente, muy activo. Ahí está. Morena se ha quejado mucho, no veo yo, por ejemplo, el Morena se ha quejado mucho de que si el árbitro está a favor del PRI y del PAN, que si el retraso y que si a Morena sí y a estos no... Yo no veo eso, no alcanzo a percibir un consejo parcializado a favor de alguien, no lo veo. Sí me parece que el tema más apremiante tiene que ver con la parte operativa y con esto, el cuestionamiento que se ha dado a la secretaria ejecutiva, que es Indira Rodríguez, y al trabajo que de ahí se desprende. Y la otra parte es la violencia, la hipotética o eventual violencia verbal, que alegaba la presidenta de... Es que habla de comunicaciones privadas también. No, de acuerdo, yo lo que digo aquí es cuando es un órgano colegiado, con discusiones tan intensas, hay jurídica y legalmente una frontera, o sea, esa es una. Y la otra es Sandra Liliana y Beatriz, por ejemplo, un par de... El nivel de tolerancia en la discusión entre dos mujeres es mayor que cuando se da entre un hombre y una mujer o cuando se da entre Luis y otro consejero hombre. Antonio Ortiz. Antonio Ortiz, o sea... Eso sería un tema a seguir. A mí me parece que ayer, y lo puntualice bien ahí, o sea, se solidariza a Sandra Prieto con la presencia. Pero le falta una puya, según su nota. Exactamente, porque le dice, a ver, es que antes hay un término, así está, Toño, lo vas a decir, se llama... A ver si lo digo bien, millennials y quienes saben de esto, que se llama... ¿Mainstring? No, Fernando, ¿Mainsplaining se llama? ¿Mainsplaining? ¿Mainsplaining qué es eso? Que es cuando tú tratas a una mujer como hombre, no sabe y le explicas, no sabes y le explicas a una mujer. A eso se refería Sandra Prieto de Antonio Ortiz. Entonces ella dice, ah, ok, presidenta, usted se está quejando de que lo que sea. ¿Mainsplaining, así se dice, es siempre de un hombre a una mujer? Sí, sí, tiene que ser eso. O sea, si yo como hombre le digo a un hombre, oye, no seas babe, así yo creo que así te lo tengo que explicar con manzanas, ahí no es Mainsplaining. No. Y de género, es el tema de género. Entonces, esa parte, Toño... O sea, se da solo de hombre a mujer y no de hombre a hombre. Le puedo decir pendejo a un hombre, pero no puedo hacer calificativos contra una... ¿Sí? O sea, ese es el... Bueno, tú lo dices de una manera muy ilustrativa. Pues muy clara, ¿no? El tema es que esto, ya generó ayer un debate fuerte, Luis Motta ya nos enredó más, dijo, a ver, yo nomás digo, no, tenemos que llevarnos bien, tenemos que enseñar las fallas, ojalá salga el trabajo. Y me parece que ahí tiene que haber mucha tolerancia. Ya hubo una discusión, recordarás, en el Tribunal Electoral entre las magistradas Yari Zapata, de que no siempre... ¿Cuál es la frontera cuando utilizas ya la violencia política de género y cuando...? Lolita es mucho más, en sus señalamientos, es mucho más... de que el límite es mucho más corto. Así es. Y Yari es de que, pues... Es más amplio. Es más amplio. Así es. Bueno, serán cosas... A propósito de... esto fue a propósito del tema de José Arturo Sánchez Castellano. Exactamente. ¿Sí? Así es. Entonces, bueno, pues ahí está ese tema, que habrá que seguir con lupa, porque... Forma y fondo. Forma y fondo, y sobre todo también con la consistencia, la congruencia que hay entre unos que a veces consideran que sí y otros que consideran que no, o según sea la posición. Por ejemplo, hay quienes cuestionaban a Samuel García en algún momento de esta situación, y luego, o sea, IMC, o sea, cuando se abandera una causa o se lleva la defensa del tema de género y luego te encuentras con que en tu propio partido se da y callas. Vamos a ver mucho ese tipo de cosas, pero en un órgano colegiado, Toño, y esto creo que sienta un precedente... Lleno de pares, que además... Sienta un precedente interesante para saber qué pasa, porque si lo ves así, aislado, la acusación, el señalamiento de la presidenta del Consejo del Instituto Estatal Electoral fue muy seria hacia un consejero, pero a ver, ¿dónde está? Y hasta dónde puede llegar, es simplemente al calor de la discusión. Tenemos que acostumbrarnos a estas discusiones entre pares y que se den ese tipo... Es que levantó la ceja, es que... Sí, de acuerdo. En fin. Oye, le pongo un saludo al señor Martín Alderete Ábalos y a la señora María de Jesús Vázquez Canela. Desde Zamora, Michoacán, les mandan saludos. La terminación 59-91. Con todo gusto lo hacemos. Ya están vendiendo filtros para placas para que sean ilegibles por las cámaras de fotomulta. No puede ser. Hasta ahí, en spray transparente... ¿Qué es eso? Hay un spray que... José... Ok. Dice M. Rick, en su colonia Villas del Country estaba todo ideal, el cableado subterráneo, Comisión Federal, cable, pero cuando cambiaron luminarias los de alumbrado público, por baquetones, el cableado de nuevo lo pusieron visible en la parte superior de los postes y esto quitó lo bonito que se veía sin cables ahí en Villas del Country. Así, ¿ves esta foto ya para irnos a la pausa? Bueno, para luego... Así es. Sí, en esta fotografía así se ven las... Yo no alcanzo a ver la placa, no sé si sea... No, 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 pero es que en esa... Bueno, en esa foto es una toma de otra toma. Ok. Sí, pero la resolución que tienen, o sea, es bastante clara. No, bueno, es que si no tuviera esa resolución, pues no podrías ver las placas, ¿no? Sí. Hay que ver las placas. Miguel, vámonos. La del estribo, Toño Rocha. Ahora, fíjate que, no sé si viste la nota, el bolero fue declarado Patrimonio Cultural Intangible por la ONU. No sé si eso... ¿La qué? No. Ah, sí, sí, pero pues mañana te las dejamos para mañana. Bueno, el bolero fue declarado... No sé qué significa eso ni qué lo aportan y no creo que los jóvenes a partir de este nombramiento dejen de oír a... ¿Peso Pluma? A Peso Pluma y se pongan ahí los boleros ahí, Álvaro Carrillo, a... Julio Jaramillo, que es el que estamos escuchando en este momento. Gracias, Miguel. La Unesco. Ok. 9 con 2. Vamos a la pausa y regresamos. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea.